¡Gracias por ver el video! El regreso de Alejandro de Humboldt y de alguna manera el análisis de este retrato de Mutis que aparece en el frontispicio de las plantas equinoxiales de Humboldt y que es la primera figura de Mutis que se conoce en Europa, ojo antes que en España. Toda la iconografía española entre 1808 y 1827 está tomada de este grabado. Bien, el problema que vamos a tratar hoy es que Mutis regaló a Humboldt y a Bonplan algo que se ha venido denominando una colección. Bueno, hace 45 años estoy buscando esta colección en el Museo de Historia Nacional de París y sin éxito confieso que he llegado muy lejos. Gracias a la generosidad de los franceses y he encontrado muchas cosas muy interesantes, por ejemplo la correspondencia de Antoine Laurent de Jussieu con Cabanillas, pero no he encontrado la colección. Y entonces en un momento dado me puse a pensar, probablemente ya no la voy a encontrar porque gente cercana a mí en España también fue múltiples veces a París sin éxito. Y entonces decidí recuperar todo lo que se conservara en palabras en principio de esa colección. Nunca se ha levantado una descripción material de la colección, pero hay una serie de huellas de esa colección en las plantas equidoxiales y en la monografía de las melastomatáceas, la segunda que escribió Humboldt con Bonplan. Es importante tener en cuenta que hay dos tipos de documentos para trabajar el tema, que son por una parte los diarios de viaje, las correspondencias, piezas autógrafas del propio Mutis y por una parte y por otra parte, los, la obra publicada de Humboldt. Adelanto que entre, digamos, estos manuscritos preliminares o en estos materiales no destinados a la publicación y los materiales publicados hay una extraordinaria diferencia que veremos dentro de un momento, pero básicamente es que en las cartas en particular, Humboldt le agradece una y otra vez a Mutis, esas cartas fueron publicadas en Europa, todas sin excepción, antes de la llegada de Humboldt a París, antes del regreso de Humboldt a Europa y en estas cartas Humboldt se deshace en elogios por la franqueza con que Mutis le ha abierto su gabinete y la lógica cambia a partir de 1805 cuando Humboldt llega a París y cuando llega a París hay una distancia con respecto a la contribución de Mutis a la obra de Humboldt. Es decir, hay un contraste claro entre la espontaneidad de las huellas involuntarias y la preparación concienzuda de las obras publicadas. Probablemente es del carácter de Humboldt el prometo a los demás sin cumplir la palabra que remata con aquello de que los muertos se equivocan y usted podrá publicar por sí mismo las oícias. Le decía Humboldt a Bonpland aludiendo al difunto director del Real Jardín Botánico de Madrid, Antonio José Cabanillas. Pero, ¿qué se sabe hoy por hoy del famoso regalo de Mutis a Humboldt? En primer lugar, es necesario tener en cuenta que los materiales que Mutis le comunicó a Humboldt proceden de la flora de Bogotá, es decir, no son materiales preparados al azar, y que la flora de Bogotá es uno de los proyectos más importantes, probablemente el proyecto más importante de botánica del mundo occidental en la segunda mitad del siglo XVIII. El, digamos, en su, por lo menos cuantitativamente, es un proyecto sin duda más importante que el de Humboldt. De manera que el desafío es tratar de determinar el lugar que le corresponde a Mutis y a su flora en la obra botánica americana de Humboldt y Bonpland. Originalmente, ni Mutis, ni el territorio del nuevo reino de Granada que ocupa la actual Colombia, figuraba en el itinerario de Humboldt. Es decir, Humboldt llega a América para encontrar, para lograr el encuentro con la expedición alrededor del mundo de Bodán, pero el hecho de que no pueda alcanzarlos es lo que explica que, y el haber perdido el barco que lo llevaba por Panamá hasta Guayaquil, es lo que explica que haya remontado del Magdalena y entonces ahí cambia su relación con Mutis. Es necesario tener en cuenta que cuando el rey Carlos IV le concedió el pasaporte a Humboldt, que fue muy criticado, ese gesto fue muy criticado por la comunidad científica neogranadina, el rey suponía que el itinerario concebido por Humboldt a su cuenta y riesgo sería fugaz, puesto que en su objetivo final no era otro que integrarse a la comitiva de Bodán. Es decir, en 1801 a Humboldt no le interesaba la América Española por sí misma, ni la botánica era precisamente su prioridad, como si lo era su teoría del cosmos. En 1801 también su concepto sobre Mutis no era precisamente el más positivo. Dice en sus diarios, le anuncié a Mutis Camino de Santa Fe a mediados de 1801 que los géneros tales, tales, los que habíamos visto en el río de la Magdalena y de los que se podía suponer que apenas conocería por su nombre. Sin embargo, a Humboldt lo asaltó el temor de que los trabajos del gaditano fueran publicados antes que los suyos. La cuestión de la pérdida del barco. Bien, y entonces aquí cambia la lógica cuando dice que el vivo deseo de conocer al gran botánico Mutis que fue amigo del INEO y de comparar nuestros cerbarios con los suyos y de ascender la inmensa cordillera de los Andes, etcétera, etcétera. El oferente de la colección tenía 70 años con hachaques. La visita de Humboldt lo despertó y lo dinamizó. Mutis era un hombre solitario que desde 1794 no tenía discípulos. Sus discípulos estaban presos por razones políticas en España. Sus vínculos con el Real Jardín Botánico se hallaban interrumpidos desde 1784. Su correspondencia con Cabanilles que, dijéramos, le hacía contrapeso, dijéramos, era el botánico más importante de España, pero no estaba de acuerdo para nada con la dirección de Casimiro Gómez Ortega en el Real Jardín Botánico de Madrid. Cabanilles, este botánico tan importante no solamente en España, su herbario y su correspondencia se encuentran en el Jardín Botánico de Madrid y se carteaba con los principales botánicos del mundo. Él le publicó a Mutis una planta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Este es el original, perdón, una copia del original de lo que recibió Cabanilles, que es una planta de 54 por 38 centímetros, el papel donde está representada, mientras que esto es lo que publica Cabanilles, que representa el 20% de la lámina original, es decir, que en Europa la representación de las plantas de Mutis nunca, hasta que llegó Humboldt, había podido ser, digamos, había podido responder a la naturaleza y a la calidad de esta iconografía. Sin hablar, eso ya está publicado, los errores que tiene esta lámina publicada en Madrid a partir de la que acabamos de ver. Bien, es decir, también tenemos en cuenta que Mutis carecía de vínculos internacionales, a pesar de múltiples requerimientos, carecía de apoyos en la Corte de Madrid, pero tenía el apoyo del Virrey y de, digamos, personas muy notables en Santa Fe. También cuando llegó Humboldt, su expedición era objeto de contestación y de reprobación. El ejército proponía cerrar la expedición botánica y que la botánica no fuera, ni mucho menos, el centro de la ciencia de Nueva Granada, sino la mineralogía. De manera que era un hombre aislado, viejo, con enemigos, tanto su discípulo sea en Madrid, estaba aliado con el gobierno metropolitano para convertir la expedición botánica en un instituto ante todo de química y los militares, etcétera, etcétera. Es decir, este es el hombre que va a encontrar Humboldt. Y entonces Humboldt lo entendió perfectamente. Humboldt lo entendió perfectamente porque, digamos, no vamos a tratar ahorita como quienes le pudieron haber informado, pero él señalaba que tenía que halagar al viejo hombre, no solo un poco, haciendo ver al público de Santa Fe que del norte lejano llegaba un hombre solo para visitar a un erudito, al mismo que una parte de este público trataba con afectada indiferencia. De ahí la amistad sin límites, los sacrificios y gastos que hizo Mutis con nosotros. Humboldt estaba equivocado parcialmente. Esto es verdad. Es decir, los enemigos de Mutis trataban de atraer a Humboldt a sus redes justamente para acabar con él. Y entonces Humboldt se dio cuenta de eso. Obviamente se inclinó por visitar a Mutis y él creía que para Mutis era, digamos, un gran honor recibirlo y que podía incrementar gracias a la presencia de Humboldt su renombre y su reputación en Santa Fe. Mutis movilizó su influencia y poder de persuasión para integrar a los visitantes a sus redes de sociabilidad durante el itinerario Cartagena-Santa Fe. Mutis vivía de una manera sumamente lujosa en Santa Fe tanto en la expedición botánica como en la casa privada donde se alojó Humboldt, que dice que tenía patio, jardín y cocina con canapés de Damasco, el non plus ultra del lujo americano. Mutis tenía, y eso Humboldt no se dio cuenta sino hasta que estaba en Quito, que Mutis tenía una hospitalidad con segundas intenciones, puesto que desde antes de que arribaran los viajeros a Santa Fe, el director de la expedición no podía estar de acuerdo con la exploración de su tierra de adopción e investigación por extranjeros sin la compañía de sabios españoles. Por consiguiente, no podía ver con buenos ojos la expedición de un pasaporte que no garantizaba la protección para sus trabajos. De manera que se unió a la protesta de un grupo de abogados payaneses dirigido por Santiago Pérez, conciliario de esta casa de estudios entonces y que integraban Miguel de Pombo y Caldas. Impugnaban las condiciones en que el gobierno metropolitano había autorizado este recorrido, fundándose en la jurisprudencia hermanada de la organización de las expediciones hispano-francesa y al Perú y Chile. Al fin y al cabo, eran abogados, incluido Caldas. Los payaneses solicitaban la integración de Caldas al viaje de Jumbo y se rehusaron a pedir el apoyo del virrey, se dirigieron a Mutis para lo que lo representara y el sabio aceptó. Cuando llegaron a Santa Fe, Jumbo pensaba quedarse muy poco tiempo, pero Bonplan cayó enfermo de tercianos y el médico fue José Celestino Mutis. Con motivo de este encuentro, se hará el primer retrato grabado de Mutis que aparece en Europa y la primera biografía en francés del CIDE que la escribió Jumbo. Y se publicó en el diccionario de Michaud en 1821 y en 1846. Cuando Caldas dice que Mutis no lo dejó penetrar a su santuario, no es solamente a Caldas. Mutis no le permitió penetrar su santuario prácticamente a nadie nunca. Y entonces, ¿cómo fue que Jumbo logró convertir al Mutis de reservado y de muy mal humor en alguien comunicativo y efusivo? Jumbo fue el primero en franquearse, le presentó sus colecciones, le reveló sus proyectos de carrera que debían conducirlo a integrar el Institut National de France en calidad de corresponsal extranjero. Los dos sabios se reconocieron mutuamente, puesto que pertenecían al mismo linaje de viajeros científicos y sus proyectos se reflejaban en idéntico espejo. Lack, un historiador de la botánica muy importante, señala que Bonpland debe ser visto como el botánico de la expedición Humboldt. Y Bonpland vivió en convalescencia gran parte de su estadía en Santa Fe bajo los cuidados del doctor Mutis. Mientras tanto, Humboldt medía las montañas de los alrededores, visitaba la laguna de Guatavita, etcétera, etcétera. Bonpland aprovechó de la compañía de Mutis mucho más que el propio Humboldt. Finalmente, Mutis decidió abrirle su gabinete y biblioteca persuadido de la capacidad de estos sabios para comprender la envergadura de su obra. Autorizó a los viajeros a comparar sus plantas con las del herbario de la expedición, a consultar los géneros y especies nuevos de este centro, a tomar cuantas notas desearon, a observar e incluso computar las láminas de la flora de Bogotá. Es necesario saber que a la muerte de Mutis, la única persona en el mundo que conocía cabalmente el gabinete de la expedición botánica, más, muchísimo más que en Madrid, se llama Alejandro de Humboldt y M. Bonpland. Debo decir que el verdadero mérito de los trabajos botánicos adelantados durante el curso de la expedición no me pertenecen a mí, dice Humboldt, sino al celo corajudo de M. Bonpland. Los viajeros acopiaron información como ningún editor o colaborador de Mutis había podido hacer. La riqueza del herbario, la organización de la oficina de pinturas, la profusión de la biblioteca, todo ello reunido en un centro único de investigación. Humboldt notó cosas extraordinariamente importantes que a mi modo de ver son ciertas. En primer lugar, que la flora de Mutis nunca se publicaría enteramente. Notó la preponderancia del acopio sobre la gestión de la información. Mutis, y señaló que Mutis no se concentró en un proyecto fijo sobre el modo de publicación y escuchó con un escepticismo benevolente los proyectos de publicar en Santa Fe la flora de Bogotá. Mutis tenía esos proyectos de comprar una imprenta y de enseñar a unos grabadores a grabar los dibujos y publicarlos en Santa Fe. Concluyó con razón que gran parte del texto de la flora de Bogotá tenía por único soporte la memoria de Mutis. Notó que Mutis no retornaría a España por estar demasiado unido con esta tierra y hacia 1821 no veía plausible que la flora de Bogotá tampoco pudiera ser publicada en España. tranquilizado por todo cuanto estaba descubierto y habiendo recuperado la seguridad Humboldt le insinuó a Mutis su deseo de publicar a su regreso a Europa y con la colaboración de la Situ de France las novedades de la flora sin alterar la iconografía que consideraba plenamente suficiente para la determinación de las plantas. Mutis estaba impedido para publicar fuera de las fronteras nacionales y Mutis estaba impedido para hacer los regalos que le hizo a Humboldt. Es decir, había disposiciones legales que le prohibían hacer lo que él hizo pero Humboldt le ofrecía una oportunidad inesperada su biblioteca rica en obras espléndidamente grabadas e iluminadas comparable a las mejores de su tiempo y única en América le había permitido apreciar la calidad de su propia iconografía. Es decir, Mutis estaba convencido que la iconografía producida en Santa Fe era la mejor del mundo. Les cuento que sin duda sabía que la emperatriz Josefina tenía a un pintor que se llamaba Reduté y no se preocupaba por mandar traer las obras de Reduté que tenía tanta fama en Europa y que sin duda no tiene la calidad científica de las láminas de Mutis. La obra de Mutis es producto de su contacto con América y en ningún caso se halla mediada por una imaginable influencia oficial de la metrópoli lo que invierte la tradicional manera de mirar estas cosas con el esquema centro-periferia. Mutis comprendió que a su regreso a París con sus prodigiosas colecciones a Humboldt se le abrirían las puertas del Museo Nacional de Historia Natural de París dependiente del Instituto de Francia el primer centro científico del mundo de aquel entonces. Y entonces Mutis quiso ayudarle a Humboldt a posicionarse en el Instituto de Francia. Y comenzó a acariciar la idea de que el joven Humboldt vinculado ya para entonces a las redes científicas más vigorosas de Alemania y Francia podría convertirse en el testigo de sus especies nuevas en el garante de la continuidad de su obra en pocas palabras en aquel que contribuiría a perpetuar su obra y su nombre. Hay que tener en cuenta las normas de citación de la época a todos los corresponsales que Mutis les envió materiales botánicos sin excepción les dieron sus créditos les dieron los créditos a Mutis contrario a lo que pasó con Humboldt. Esta es la una visión comprensiva digamos tenía publicadas 78 plantas en Suecia una planta en España y no se sabe cuántas en Francia que publicaron Humboldt y Bonplant sin darle los créditos. a Mutis le pareció evidente que Humboldt y Bonplant eran garantía de seriedad científica y posibilitaban la reproducción fidedigna de su trabajo iconográfico en tamaño y colorido. Anfitrión y huéspedes acordaron el modo en que debían citarse las plantas procedentes de las colecciones de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. El asunto es importante conocida la solvencia de la expedición en novedades taxonómicas como Humboldt y Bonplant lo admiten explícitamente una y otra vez ante sus corresponsales mientras permanecen en América. Solo la consideración de este respeto a los créditos puede explicar la magnanimidad del oferente que revela además la conciencia de la imposibilidad que se hallaba de publicar en Santa Fe en el mediano plazo. Puede asegurarse que antes de abandonar Santa Fe Mutis les confió a Humboldt y a Bonplant la más grande colección que nunca antes había transmitido ni transmitirá a editor alguno al menos desde el punto de vista iconográfico. Mutis no solicitó permiso oficial para hacer este regalo y tampoco parece que hayan sido enterados del asunto Caldas ni Sinforoso Mutis. Probablemente Mutis recomendó a Humboldt reserva en la materia. El hecho es que cuando Humboldt le escribe a Cabanilles que ya ha sido nombrado director del Jardín Botánico de Madrid no se refiere a la colección de láminas que es aproximadamente de alrededor de 100. Algunos señalan que son 70 pero dentro de un momento veremos que probablemente son 100 o alrededor de 100. La correspondencia de Humboldt y Bonplant con Mutis se mantuvo mientras los viajeros estuvieron en América. Cuando llegaron a Europa no se conoce ninguna comunicación fechada de Humboldt o Bonplant a Mutis. La presencia de Caldas en la comitiva de Humboldt en la que Mutis estaba interesado podría verse como una garantía de respeto para los logros científicos de Mutis es decir Caldas al lado de Humboldt actuaba como un espía. Pero cuando llegaron a Quito el capital Bodin el de la famosa vuelta al mundo había tomado la ruta por el cabo de Buena Esperanza y entonces Humboldt y Bonplant hallaron consuelo echando una mirada sobre sus herbarios sus dibujos y no lamentaron para nada de haber recorrido países que en su mayoría han sido jamás visitados por naturalistas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir que cuando Humboldt y Bonplant llegan a Europa quieren mostrar un país el nuevo reino de Granada donde ellos han descubierto la vegetación. Humboldt determinó que en septiembre u octubre de 1803 estaría en París a partir de ahora no pensará en otra cosa que en conservar los manuscritos que posee y llegar a publicarlos. Se apoderó de Humboldt la inquietud por conocer el destino de las colecciones recibidas de Mutis. Mutis les hizo este regalo cuando ellos estaban por partir Humboldt le pidió a Mutis que él lo enviara al Instituto de Francia al Museo de Historia Natural de París. Y entonces empiezan una serie de cartas más o menos angustiadas de Humboldt solicitando saber si la colección había llegado a Europa y parece que Humboldt permaneció sin noticias de las colecciones de Mutis hasta el final de su viaje consignando en sus cartas una ansiedad creciente. Al respecto escribirá directa o indirectamente comunicaciones a Bill de Nou al Instituto de Francia a Pivier y a Delambo. Entonces ya todo está preparado para que él se instale en París el rey Federico Guillermo III le extiende sin vacilar el permiso de permanecer en París. Esta es la única prueba que se conserva de que los dibujos fueron efectivamente recibidos en el Instituto de Francia. Dice Humboldt la generosa benevolencia con la cual os habéis dignado recibir el cinchón una colección de cinconas de manuscritos de ejemplares de herbario y los dibujos coloreados de plantas de Santa Fe que el señor Bonflam y yo hemos osado ofreceros me hacen esperar que excusaréis la libertad que me tomo al escribiros estas líneas. Esta comunicación confirma que ya para el 18 de diciembre de 1804 las colecciones recibidas de Mutis incluida las láminas que eran alrededor de un centenar y las concebidas cartas adjuntas habían llegado a París más precisamente al Museo Nacional de Historia Natural que ya las había integrado a sus colecciones. Esta carta del 18 de diciembre de 1804 es la prueba reina de la recepción en el Museo de la totalidad de las colecciones de Mutis en particular de las láminas a todo Colón. José Jerónimo Triana ponía en duda que las láminas hubiesen sido recibidas en París. Hay que tener en cuenta que el museo no tiene registro de correspondencia para esta época y por consiguiente no se sabe el asentamiento de la llegada correspondiente. Me parece comprobado que estos dibujos no fueron donados al herbario del museo. Solo las cortezas y las muestras han sido enviadas por Humboldt dice Triana y poner en entredicho el recibo de los materiales de Mutis plantea una polémica ciertamente infundada que no es lícito seguir nutriendo. El asunto de la pérdida o más precisamente de su ubicación queda por resolver. En la obra de Humboldt él nunca lamentará la pérdida de la colección. Hacia 1806 un viajero estadounidense profesor de la Universidad de Harvard de paso por París prefiere en su diario haber encontrado a Bonpland copiando una plancha de Mutis en el Jardin de Blanc. Dicho diario se conserva en la biblioteca central del Museo de Historia Natural lo que constituye una prueba suplementaria de la llegada de las láminas a París. La inflexión copiando requiere ser aclarada no se trata ciertamente de un calco que por lo demás habría puesto en evidencia el proceder de Humboldt y Bonpland con planimetrías de estilo inconfundible y que los europeos dotaron de perspectiva conservando las observaciones científicas. pertinentes Entonces ahora vamos a tratar de buscar a Mutis en la obra publicada por Humboldt y Bonpland. Las prácticas de citación esto es bastante importante en 1808 1809 cuando aparecieron los dos volúmenes de Plan Tequinoxial la coronación de José Napoleón I como rey de España y de las Indias y la presencia de CEA incondicional del emperador Napoleón a la cabeza del Real Jardín Botánico extinguieron cualquier pretensión de Madrid de hacer respetar sus derechos sobre los resultados científicos de los viajes a sus territorios americanos. Con la instauración del imperio francés no sorprende que ninguna crítica viniese a perturbar la publicación de aquellos trabajos botánicos remunerados con los fondos de las pensiones por decreto imperial y adelantados sobre una colección registrada en el museo también por voluntad imperial. En las plantas equiroxiales apenas se alude a las colecciones obsequio de Mutis y más generalmente a todo aquello que sus autores vivieron y conocieron en Santa Fe. Pareciera que no existieran las informaciones pertinentes contenidas en los diarios de viaje y correspondencias de cada uno y suscritas en común. Sin embargo, durante los trabajos preparatorios más precisamente en 1805 Humboldt le ordenaba a Bonplan haga una lista de las gentes que hay que alabar perpetuamente y alabe a la vez a Ne, Sea, Mutis, Cabanilles, CC, etcétera, etcétera, y agregaba. Si usted aprueba la figura del viejo Muti la colocaré en algún lado de mi obra ya que el fascículo le está dedicado como débil y muestra de admiración y gratitud. Esto de débil y muestra no puede ser más literal. pero gratitud de que el lector queda desorientado si se descuenta la cincona contaminia. En efecto, la inscripción del grabado carece de relación con el contenido de la obra salvo quizá el prefacio destinado a redimir a Humboldt y Bonplan de eventuales autoatribuciones abusivas. Es decir, empieza una lógica en la que Humboldt dice pues es lógico que como yo viajé por los países que han viajado Cervantes, Sesemo, Siño, etcétera, yo tenga plantas en común con ellos. Bien. En la obra se cita dos veces sobre Teres el nombre de Mutis en una frase negativa del tipo Mutis no pudo penetrar los Andes del Quindío. Esta palma se encuentra etcétera. He aquí cómo se acomete la construcción de una amnesia colectiva que persiste hasta nuestros días y en la que tendrán que dar cuenta los estudios sobre la imagen que se ha venido estructurando de Humboldt en Colombia durante las últimas dos centurias. Caldas si fue consciente aparentemente cuando él vio al menos una parte de las plantas equinoxiales que se trata de que los extranjeros terminen sus conquistas sobre la flora de Bogotá. La crítica es directa, voluntariamente Humboldt habría arrebatado una parte de la flora de Bogotá y contradictoria. Puede ser que Humboldt y Bonplan publiquen algunos géneros que sean comunes a la flora de Bogotá. Las publicaciones de Humboldt revivieron el desaire vivido cuando el cruciano se rehusó a integrar a Caldas a su comitivo. Cuando Caldas plantea la primacía de la identidad neogranadina desconoce la prevalencia de la identidad española refiriéndose a la España metropolitana. Caldas afirma que los españoles son extranjeros en tierra neogranadina y que la obra de Mutis es propiedad e instrumento de gloria del nuevo reino de Granada. En 1827 entra en escena la Gasca discípulo de Cabanilles que había sido director del Jardín Botánico de Madrid y que fue el autor del traslado él fue el autor intelectual del traslado de la obra de Mutis de Santa Fe a España. No fue Morillo fue la Gasca. En 1809 Humboldt apoyó en vano a la Gasca ante Bonaparte para el puesto de director del Jardín Botánico que la Gasca no aceptó. Desde muy joven se había interesado por las colecciones de Mutis en Santa Fe pero él no conocía también esas colecciones como Humboldt. Hay una frase donde se nota que él no conoce ni mucho menos como Humboldt el herbario y en general el gabinete de Mutis. Aquí se nota que Humboldt lo conoce mucho mejor. Le dice la Gasca a Humboldt en 1827 cierro esta carta asegurando a usted que estoy firmemente persuadido que varios de los dibujos de las plantas publicadas por usted en sus obras tituladas plantas equinoxiales y monografía de las melastomataseas y de las rexias son copias de la flora de Bogotá aunque por lo general más o menos recortados para acomodarlos al tamaño de la obra porque la Gasca había hecho el inventario de todo el gabinete de Mutis cuando llegó a Madrid es decir habían pasado por sus manos las láminas y los ejemplares del herbario uno por uno y obviamente la Gasca responde con un orgullo nacional pero no es el orgullo nacional de Caldas sino un orgullo por España metropolitana y luego encontramos unas notas de Lorenzo Uribe Uribe un notable botánico colombiano que hace unas observaciones circunspectas que no obstante pueden y deben convocar a un trabajo mancomunado en el tomo 30 y 31 de la flora de la expedición botánica nada indica que Uribe Uribe estuviese enterado de las colecciones ofrecidas a Humboldt y Bonplant hablábamos con el profesor Aguirre Ceballos hace un momento de la importancia de que los biólogos y los botánicos conozcan la historia de la botánica Uribe Uribe expresa su perplejidad frente a lo que él califica extrañas similitudes entre láminas de Mutis y las representadas y descritas por Humboldt y Bonplant en la monografía de las melastomatáceas dos especies llaman la atención por la similitud de las características gráficas de las ilustraciones y por la contundencia con que se devela una omisión por parte de Humboldt y Bonplant de las láminas de Mutis y su flora el caso de Monocateatum Bonplant de I podría introducir la tentación de atribuirle a Mutis la perspicacia de participarle a Mutis y Bonplant una lámina deliberadamente errónea el error fue inconsciente pues figura en una lámina que se conserva en el propio archivo de Mutis el primer caso es de la especie tal publicada con tras un fino ejercicio de observación Uribe Uribe descubre un error en la ilustración de la flora de Bogotá pues mientras la planta presenta cuatro estampres grandes y varios pequeños la ilustración de la flora muestra ocho estampres del mismo tamaño Uribe Uribe concluye señalando que es curioso que la misma inexactitud se advierta en la lámina de Bonplant aquí está es decir esta es la lámina probablemente copia de la que Mutis le entregó a Humboldt y Bonplant y esta es la copia que ellos hicieron y en ambas se reproduce el error de ocho estampes pero no solamente ese error además Uribe Uribe agrega un error geográfico la localidad que anota Bonplant para su ejemplar tipo en las riberas del río Amazonas es ciertamente equivocada pues la planta vegeta en climas fríos y aún en páramos quizá el ejemplar tipo dice Uribe Uribe que utilizó Bonplant proviniera de las cercanías de Santa Fe de Bogotá donde el botánico francés excursionó en su visita a Santa Fe poquito ingenuo el padre Uribe Uribe el segundo caso es el de la especie Terolepis pumila de Mutis publicada por Bonplant con el nombre de Rexia pumila les ahorro los detalles aquí está la copia de la lámina que probablemente regaló Mutis a Humboldt y a Bonplant y aquí está la interpretación de Bonplant y el problema es que ambos la apellida pumila tanto es decir Bonplant está copiando a Mutis bien en una carta de Bonplant a Mutis este no cesa de apocarse ante Mutis mis malas descripciones y prometerle muestras escoger de nuestras colecciones de plantas que me parecieran las más raras con el fin de mandarlas a usted ocultando apenas su sede insaciable de información de la flora de Bogotá ojalá que pudiese antes de nuestra salida que usted me mande más dice Bonplant nuestra intención no es de robar observando inmediatamente después hay una analogía tan grande entre la vegetación de Puracé y esa de Santa Fe y del Quindío aquí están dijéramos las citas solamente en una ocasión Humboldt señala que hay más de 60 dibujos pero en las otras se habla de cerca de 100 magníficos una centena más de 100 Humboldt le da perfectamente posible consciente de que era posible describir las plantas de Mutis a partir de sus láminas bien pues muchas gracias por su atención aplausos Gracias por ver el video.